Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a la guarida del anterior edicto, mi habitación, vuestro hogar a partir de ahora y por siempre. Como habéis notado en este nuevo vídeo, hay algo que cuelga detrás de mí de una percha. Se trata de mi nueva adquisición para anotar un nuevo tanto en el merchandising de El Castillador. Conocido como The Punisher, este personaje de la editorial Marvel, conocido como un antihéroe, un justiciero que mata a criminales sin piedad, algo que, con perdón de lo que voy a decir, debería hacerse la realidad más a menudo, es un personaje de la editorial Marvel que me fascina desde siempre. La camiseta es lo último que me faltaba por conseguir, porque tengo prácticamente de todo. Desde los cómics de la editorial Marvel del sello Max, que son los más violentos considerados por todos los editores y críticos, hasta el funco de la serie de Netflix, que esta noche voy a empezar a ver, que todavía no he tenido el gusto de ver, hasta marca páginas de los dichos cómics pegados por todas las paredes de mi cuarto, una lámina firmada por su autor, las chapas del cuello de Castle, una figura más lujosa, un mechero, que sinceramente no fumo, pero me encanta el dibujo de la calavera. Y bueno, la figura, perdón, la camiseta, es perfecta, es de las que se puede lavar sin perder el dibujo. Pero bueno, mientras preparaba este vídeo, me he preguntado algo que quería transmitiros. ¿Por qué si es una calavera humana, tiene los dientes tan alabrados, como si fuera de un conejo? Es decir, unos dientes tan deformes, ¿no? El personaje de Punisher apareció por primera vez en un cómic de Spiderman en 1979. Esa famosa portada que si buscáis en Google, veréis a Spiderman haciendo una cabriola dentro de un punto de mira mientras Castle le apunta con un rifle de Franco tirado para matarlo, ¿no? Es la famosa portada de Spiderman número 200 de 1979, en donde aparece por primera vez el personaje de Frank Castle, de Punisher, ¿no? Bien, se supone que inicialmente el personaje de Punisher, si me perdonáis, el personaje de Punisher, vestido de esta manera, como en esta figura, con un traje en terizo negro y con unos guantes en las botas blancas, ¿no? Entonces se supone que las cartucheras de munición que tenía en la parte frontal de la cintura formaban los dientes de la calavera. Y por eso tiene esto aquí, que al evolucionar al símbolo en una camiseta, le han dejado estos dientes tan largos, ¿no? Este modelo de calavera es el de la película de 2004 de Thomas Jane y con John Travolta de Villano en el papel de Howard, ¿cómo se llamaba? Howard... Howard Shane, ¿no? El que hacía matar a toda la familia y luego el Thomas Jane en el papel de Frank Castle hacía creer a Howard Shane que su mejor mano derecha que era homosexual de poner los cuernos a la mujer con él y todo eso, ¿no? El caso es que este símbolo se hizo neumático entre 2004 y 2010 y luego incluso se ha habido muchos cómics, ¿no? Pero luego ya con el símbolo, con la calavera de la serie no escrita, pues ya se ha hecho ese símbolo también más característico, ¿no? El caso es que da igual como sea el símbolo de la calavera, porque también la encontramos un poco más estilizada sin rayas, ¿no? En muchas figuras, ¿no? El caso es que estoy contento con esta camiseta, espero elegirla en muchos vídeos, que lo encontréis por allá por la calle y hacer pagar al criminal lo que se merece. El caso es que, como dice Vanisher, si eres culpable, estás muerto. Disfrutad de la néxica del castigador de 2004 y así nos despedimos.